Hola soy Luis y este es mi vídeo sobre la receta de cómo hacer las pirouletas de jamón, york y queso y bacon y queso. Los ingredientes que utilizaremos serán el bacon, puedo usar de estos dos tipos, huevos para batirlos, queso rallado, la masa, que en este caso es masa de hojaldre, y como he dicho anteriormente, el queso y el jamón york. Ahora con las manos limpias, estiraremos la masa de hojaldre, para después poner los ingredientes. Yo en vez de usar jamón york, usaré pavo. Ahora con los ingredientes puestos, el jamón york y el queso, a mi gusto yo le pondré un poco de queso rallado. Lo esparcimos un poco, para que quede bien. Ahora empezaré a doblar la masa de hojaldre, para después broncearla. Ahora con este cuchillo más grande, cortaremos la masa más o menos al tamaño de un dedo, dedo y medio, y hasta el final. Ya hemos acabado de cortar los trozos de la masa de hojaldre, hemos cogido el papel de horno y lo hemos puesto encima de aquí. Y ahora he batido este huevo, y también hemos puesto los pinchos con la punta, pues la clavamos por debajo, como ahora os enseñaré. Desde aquí abajo, aquí para que no se desmonte la pieza de hojaldre. Ahora con el pincel de cocina, lo mojaremos en el huevo batido, y las pondremos en cada pieza de la piruleta, para que en el horno se bronceen más, y queden más buenas y más crujientes. Hemos acabado de dorar las piruletas de jamón, york y queso. Hemos hecho las de bacon y queso, aquí, por este lado derecho, y también las hemos dorado. Ahora pondremos las piruletas al horno, a 180 grados, más o menos, ya está, así. Las pondremos más o menos durante media hora, y esperamos. Este es el resultado de las piruletas, después de media hora al horno. Y a mí personalmente, me gusta el orégano, entonces le pondré un poquito.